¡Hey! ¿Qué onda, camaradas? ¿Cómo andamos? Espero que bien. Estamos en un nuevo capítulo de Icarus, chicos, y se me hizo de noche. Y dije, ¿por qué no? Es un perfecto momento para enseñarles a hacer una antorcha. Claro que sí, para que puedan andar en la noche festejando con sus amigos por todos lados, bailando el karaoke. Bailando el karaoke, nada que ver. Pero bueno, vamos a ver en qué parte tenemos esa antorcha, claro que sí. Nos vamos primero al Tech Tree y la tenemos aquí justamente en esta parte, chicos. Una vez que ya la tengamos desbloqueada, recuerden que yo aquí ya soy nivel 3, me imagino que es de nivel 3 o por ahí más o menos, entonces tienen que tener puntos disponibles para poderla, pues digamos, desbloquear. Y ya la tenemos ahora sí. Recuerden que cada uno tiene sus niveles, o sea, por ejemplo, este nivel 5, una vez que tengas nivel 5, también aparte requieres puntos para, o sea, se te va a desbloquear una vez que seas nivel 5, pero vas a necesitar tener ciertos puntos para poder activar esto, me parece, es algo así. Bueno, entonces, vamos a darle, ahora ya que lo tenemos activadito en el ángulo, le vamos al Crafting, porque aquí nos va a aparecer, y aquí la tenemos, chicos. Nos dice que necesitamos únicamente 40 de fibra y 8 palitos de madera. Entonces, yo ya los tengo, pero igual, como ustedes ya saben, lo único que tienen que hacer es buscar arbustos, arbustos chiquitos, no tiene por qué ser muy grandes, y listo, ya con eso juntas palitos de madera y la fibra que se necesita. Yo estoy jugando en teclado, entonces únicamente le picas a la F cuando estés cerca de los arbustos, y con eso es más que suficiente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestro inventario, le vamos a picar aquí en Crafting, la seleccionamos y le picamos Craftear. Lo bueno es que casi todo se hace con esto mismo, cuando estás iniciando con fibra, palitos de madera, piedra y esas cosas. Entonces, ya una vez que la tenemos crafteada, se me puso aquí en la parte de abajo, ¿ok? Entonces, nos salimos y nos colocamos sobre ella, y ahora viene lo bueno, porque hay que ver cómo rayos se enciende. ¡Hala! No sabía que eso iba a funcionar, sinceramente. No sabía que eso iba a funcionar, pero la prendí, la prendí golpeando en la antorcha, en la, perdón, en la fogata. Oye, qué loco estuvo. No pensé que eso fuera a funcionar. En realidad, no sé cómo se enciende, chicos. Pero, oye, eso funcionó, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa que tengo que darles, algo muy importante, chicos, es que aquí se hacen los incendios, y tú también te puedes quemar. Por ejemplo, si tú te subes aquí a la fogata, agarras fuego y te empiezas a incendiar y la vida se te empieza a bajar. La manera de quitártelo, ¡uy! Vámonos, vámonos, la manera de quitártelo es metiéndote al agua, pero ten mucho cuidado, porque, o no lo he hecho, y no lo quiero hacer, sinceramente, pero ten mucho cuidado, porque si te metes al bosque, se supone que empieza a agarrar vuelo el bosque y se incendia todo bastante, bastante horrible. Hay una cosa para apagarlo, pero no sé qué tan grandes se hagan las llamas, entonces se puede poner feo. Entonces, tengan mucho cuidado cuando hacen fuego en este juego, ¿ok? No, les digo, eso solamente es algo que yo escuché en otro tutorial, pero bueno, puede pasar. Después lo haremos, después lo haremos, pero ya con más cuidado, con más sabiduría, señores. Así que, pues nada, espero que les haya gustado bastante este capítulo. Por favor, denle a like, compartan, suscríbanse. Ya saben que aquí tienen los mejores tutoriales para aprender rapidísimo y saperroso. Bueno, ya, chicos, los dejo, ya no los molesto más. Ahora sí, nos despedimos con un tremendo adiós. ¡Gracias!